Tipos de personas en el cine, el niño que se la pasa llorando Jeje, mire jefa, está bien chida la peli Jefa, no me está escuchando A ver mijo, cállate tantito por favor, le estoy contestando a las amigas Uy pues... Bueno, creo que tengo que llorar Ya cállese chamba, su niña Oye, ya deja ver la película Cállate, tú eras adoptado El que se le caen las cosas A la madre, ya viste lo gigante que está esa chingada Ay no chingues, se me cayó la botella A ver, con permiso, con permiso, con permiso Chingada madre, no lo encuentro Bueno, tocó prender la linterna Eh, no mames El que se la pasa preguntando Ala, entonces el tercer robot es el de la primera película Simón, ¿a poco no está chido? Sí, oye, pero ¿de qué trataba la primera película? Eh, según yo, era cuando el científico diseñó los primeros robots Oye, ¿y por qué mi mamá me echó de la casa? Ah, pues seguramente... ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué la luz se puede comportar como onda y como partícula a la vez? Eso no tiene absolutamente ningún sentido, necesito respuestas ahorita mismo ¡Apláquese!